Muy buenas, ¿qué pasa? El español Luis León Sánchez le ha ganado la Vuelta a Murcia a Alejandro Valverde en una etapa brutal que me encantó, pero no puedo poner las imágenes como ha hecho en la Vuelta a Colombia porque ya me han bloqueado uno de los vídeos y me han metido un strike en YouTube y a los tres me bloquean el canal, así que prefiero no poner imágenes. En la Vuelta a la Colombia, Ori y Paz, he podido poner todas las imágenes del mundo, pero en la que puse de la Vuelta a Valencia, de la victoria de Alejandro Valverde, me han eliminado el vídeo y han hecho eso, así que lo siento, pero no voy a poder poner imágenes a ver si puedo conseguir los derechos de otras carreras, que sobre todo los derechos que quiero son del giro, del duro y de la vuelta, así que los voy a buscar para poder comentar las imágenes y también poder poner imágenes para que los vídeos sean de resúmenes de las etapas, que es como me gusta hacerlo y como también tienen más visita a los vídeos y son más amenos que con fotos, pero bueno, yo voy a la noticia y de momento, hasta que pueda hacerlo, os cuento la noticia un poco. Pues en este caso Luis León Sánchez se pudo imponer a Alejandro Valverde, justo al contrario que pasó la semana pasada en la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Y en este caso la carrera tuvo una fuga de prácticamente 40 corredores, que tuvo 4 minutos respecto al pelotón y que había hombres muy fuertes y se sabía que en esa fuga, que era de categoría, iba a estar la victoria de etapa. El grupo de cabezas se fue fraccionando hasta que se quedaron en punta el italiano Matteo Trentin y el belga Philippe Gilbert, que fueron los primeros que coronaron el primer puerto de Collado Bermejo y Sima Camo Pantani. Estaba a 62 kilómetros de meta, pero poco a poco se fueron viendo superados por Alejandro Valverde y Luis León Sánchez, que se pusieron a dar relevo y consiguieron distanciar en varios minutos a Philippe Gilbert, pero en este caso no se querían jugar al sprint, sobre todo Luis León Sánchez, porque ya sabía que Valverde tiene esa puntilla de velocidad que se los carga. Así que a 2 kilómetros de meta pudo hacer un ataque, Valverde no se lo pudo coger y finalmente Luis León Sánchez pudo ganar y dejó a Valverde en segunda posición a 15 segundos y a Philippe Gilbert a 2 minutos y 17 segundos. De esta manera Valverde que ha ganado ya 5 veces en Murcia no pudo conseguir su sexto título y en este caso para Luis León Sánchez, que también se lo merece porque es un gran ciclista y la verdad que nunca se tapa de lo bueno que todo el mundo tiene presente cuando hay etapas de este tipo, porque es el típico que se la lleva y llevaba sin ganar un tiempo y esta victoria seguro que le da esa confianza que necesita para ya el resto de la temporada. Pues muy bien, esta es la noticia que quería subir, muchas gracias por el apoyo, como siempre recordaros que os suscribáis y le deis al like y compartáis el vídeo con todo el mundo, siempre me gusta teneros informado y como os he dicho ojalá pueda poner imágenes en los siguientes vídeos. Voy a hacer ahora la Vuelta a Andalucía, que voy a estar en una de las etapas, mañana o esta tarde, ya veré, depende de cómo vaya el día, subo el recorrido de la Vuelta a Andalucía, tanto el recorrido como los horarios, así que estarse atento al canal, si le dais a la campanita no os perdéis nada y como os he dicho, quiero poner vídeos, pero temo también de que me corten los vídeos y que me metan un strike o lo que sea y estoy viendo a ver cómo lo hago para el tema de los derechos de autor para que no haya ningún problema. De todas maneras, el sábado, que empieza aquí en Sevilla, donde yo vivo, voy a ir a Plaza de España, que es donde empieza la etapa y voy a hacer un directo de las firmas y a ver si puedo hablar con Mikel Landa, a ver si puedo decirle algo a Chris Froome, porque hablar no es inglés, así que vamos a hablar poco, pero a ver si los puedo enseñar y podemos hacer un vídeo bueno con esa etapa. Quizás haga un directo también, porque viendo el directo que hicimos ayer, que fue súper bien, que hubo 1300 personas en los 30 minutos que estuvimos, pues digo, pues a lo mejor hubo un directo ahí y así veis todo el principio de la etapa, aunque es bastante temprano, es a las 10 de la mañana. Para los que vivís en Colombia va a ser a las 4 de la mañana, pero bueno, siempre podéis verlo después porque eso se queda en el canal y siempre le podéis echar un vistazo después. Y como siempre, muchas gracias por el apoyo y por ver el vídeo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!